www.forsquare.com Es una excelente mezcla entre una red social y un sitio de consultas inteligentes sobre lugares públicos, desde restaurantes a museos. Muchos cafés y tiendas también premian a aquellos que los recomiendan, como el caso de Espresso Ambulance, que sirve gratis un cappuccino a todos los que vienen por primera vez a través de Forsquare. Una hábil estrategia. Al escribir Espresso Ambulance en el buscador web, observamos que Forsquare está muy bien posicionado. Hay muchas fotos subidas a la plataforma por los clientes. Es una excelente publicidad. Además, aquellos que frecuentan seguido un lugar son condecorados como alcaldes virtuales. Christian Portien está orgulloso de serlo en 11 sitios diferentes. Todos tenemos lugares que frecuentamos mucho, por ejemplo, un restaurante italiano que nos gusta mucho, simplemente una estación de trenes, como lo era antes para mí la estación de Hamburgo. Está claro que no es algo de suma importancia, sino que se trata solo de un ícono en una app. Tal vez no iría expresamente por eso, pero podría tomar otra ruta para pasar por allí y registrarme. Y nos vamos a San Francisco. Holger Ludorf es alemán y se dirige a las oficinas de Forsquare. Es el encargado de explorar nuevos mercados. Esta empresa, dirigida a través de diversas oficinas, cuenta ya con más de 30 millones de abonados en todo el mundo. Y apunta en el futuro a ser algo más que un servicio de encuentro virtual. Las recomendaciones se orientan en base a los sitios desde los cuales un usuario se registra en Forsquare. De esta forma, podemos ofrecerle un servicio personalizado, para que encuentre tiendas, restaurantes o bares cercanos y que sean de su gusto. Forsquare, financiada por diversas sociedades de capital de riesgo, aún no cotiza en bolsa. Los ingresos provienen de la publicidad. El servicio de Forsquare se ha usado ya más de 3.000 millones de veces. Así se ha generado una inmensa base de datos y perfiles de actividad. No obstante, la empresa trata de diseñar configuraciones de privacidad sencillas para el usuario y limita la publicación de datos. Es importante que el usuario pueda determinar qué datos desea dar a conocer sobre sí mismo y sus actividades. Y que esto sea configurable. Sería algo así como si yo entrase a un negocio, luego de meses, y el vendedor pudiese ver mi nombre y primera letra del apellido, pero nada más. De vuelta en Berlín. Aquí Christian Burgen visitó usando Forsquare 7.000 lugares en tres años. Es consciente de los riesgos que conlleva. Nunca entraría en la casa de alguien sin su permiso. Y si fuese el caso de que tuviese una entrevista laboral, evaluaría muy bien si entro o no en su espacio porque podría resultar extraño. Esto es algo importante y siempre hay que ser consciente de ello. Pero nadie puede garantizar la seguridad absoluta en Internet. Por ello cada uno debe decidir cuánto revela sobre sí mismo.